En nuestra plataforma hemos planteado tres ejes. El primero es custodiar los derechos humanos en su totalidad, lograr la plena vigencia de los derechos humanos. Esto implica, primero que nada, defender el derecho a la vida, decirle no al aborto. Ayer acá ha sido la fiesta de las fiestas patronales y Monseñor ha tenido en su homilía palabras referidas a esto, a la importancia de cuidar a los más vulnerables y de proteger a quienes son víctimas de las esclavitudes. Nosotros tenemos experiencia, venimos trabajando mucho en todo lo que es una de las esclavitudes más tristes de esta modernidad, que es la droga, y dentro de la droga incluimos también el alcohol. También pensamos que la violencia es una patología social y tenemos propuestas para tratar de erradicarla. Otro de los dos temas que están en agenda legislativa son la reforma tributaria y la reforma laboral. Nosotros creemos que es necesaria una reforma tributaria integral donde se escuche a los técnicos, pero donde sobre todo se tenga una visión de verdadera política. La verdadera política tiende al bien común, no a favorecer a un sector determinado, sino a combinar los intereses de todos. Y en cuanto a la reforma laboral, creemos que las empresas deben tener menor carga tributaria, pero no en el aspecto previsional que afecta a los trabajadores. En eso somos, le diría, inflexibles. Ha costado mucho las conquistas laborales y realmente no solo nos oponemos a cualquier cosa que lleve a la precarización, sino que vamos a proponer proyectos que hagan efectivos los aspectos aún no legislados del artículo 14 bis, como por ejemplo, la cogestión, la participación en las ganancias de los trabajadores. Bueno, justamente nuestra tarea creo que demuestra que estamos preparados y eso es lo que podemos ofrecerle al electorado. También cuando uno es un partido que no ha tenido participación en la gestión ejecutiva, a veces cuando hablamos de transparencia y exigimos transparencia, pareciera que la gente dice bueno, ¿y ustedes qué? Bueno, nosotros tenemos para mostrar este pequeño hecho que salió a la luz de cómo gestionamos los fondos públicos cuando tuvimos que imprimir los votos. Nos sobró plata porque conseguimos un buen precio y como corresponde lo devolvimos. Creemos que eso de alguna manera también avala nuestra postura. ¿No? ¿No?